Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segundo. Atención, faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 7, 7, 7, 7, 8, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 9, 9, 9, 10. Del circo. Circo. Mágica palabra que encierra un misterio milenario. Y ya hace soñar a los niños con ser grandes. Y a los adultos, retornar a la infancia. Durante dos horas, ustedes vivirán esta fantasía. Por donde pasarán actos, destreza, risas, equilibrio, música y misterio. Mágica palabra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.